Una educación de calidad y competitividad es la que vive actualmente el Gremio Magisterial de Sonora. El desempeño laboral de los profesores ha permitido alcanzar los primeros lugares de aprovechamiento y muy poco rezago educativo debido precisamente a la entrega de los maestros y a los nulos casos de ausentismo en los planteles, que de ser así en el marco legal de sanciones está claramente estipulado y se cumple a la perfección. En todo caso corresponderá a los cuerpos legislativos precisamente emitir las disposiciones a que haya lugar, pero para lo que es el proceso regular de clases y de asistencia de maestros y demás, tenemos un marco legal excelente y lo aplicamos cabalmente. Es por eso que en Sonora hemos tenido grandes resultados educativos. El ambiente laboral de los maestros de Sonora es ejemplo para otras entidades de la República donde se viven conflictos desde el Magisterio, señalaron los dirigentes de la sección 28 y 54 del CENTE. Cada entidad tiene su normatividad para sancionar y se hace efectivo. En cuanto a las cuestiones de faltas y eso, es algo de anormado. O sea, en cada entidad, en el caso nuestro, la Secretaría de Educación y Cultura tiene su propia normatividad ya, su propia penalización, cuántos días puede faltar el maestro, en qué lo puede justificar, y cuando no son justificables se van a descuento. O sea, ya hay un proceso. El instrumento que regula la actividad de todos los trabajadores de la educación también reconoce a los empleados cumplidos. Son dos partes muy importantes a analizar. Yo quiero entender que cuando un trabajador se ausenta de sus clases, bueno, pues tiene sanciones que ya están previstas en los reglamentos. No tiene por qué legislar porque ya está legislado. O sea, si un trabajador falta, por ejemplo, tres días de forma consecutiva al servicio educativo, pues la autoridad educativa ya sabe lo que tiene que hacer al respecto. Si falta un día o una hora, bueno, pues normalmente se le descuenta al trabajador de la educación. Ya está legislado. Lo anterior en torno a la propuesta de Guillermina López, diputada federal del PRI, de una iniciativa de reformas a la Constitución a fin de sancionar a maestros faltistas o que traspasen plazas magisteriales. Brenda Hernández, Noticias Telemax. Noticias Telemax